El Pelado con Polera La rutina del mimo Acá tenemos la rutina del mimo con El Pelado con Polera Música maestro Una mañana, Roberto, dueño de una curiosidad innata Despertó con ganas de ver el mundo Así que tomó una taza de café Se puso el abrigo Y luego abrió la puerta de su casa Emprendiendo la marcha ¡Qué maravilla! Así caminó por los parques Viendo la naturaleza El cielo Los pájaros Las flores ¡Humas de humo! ¡Oh, qué maravilla! Pero después de caminar Comenzó a tener un poco de hambre Así que se detuvo bajo un árbol Y sacando una banana del bolsillo La comió con apetito ¿Cómo se comió una banana? Roberto, dueño de una curiosidad innata Siguió caminando Y sin querer Se encontró de improviso En un callejón sin salida ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué sorpresa! Al darse vuelta Se topó con un moreno enorme ¡No! Que le dijo Dame la billetera El celular Y el reloj ¡No! ¡Mierda! Roberto Dueño de una curiosidad innata Obedeció sin chistar Pero mientras lo estaba haciendo Aparecieron en escena Otros enormes morenos ¡No! ¡Qué maravilla! Todos vestidos con la camiseta de Brasil Que comenzaron a quitarle la ropa ¡No! Y jugando un extraño juego Que él desconocía ¡Mirado! Se está tocando Terminaron introduciéndole Un tubo fluorescente ¡No! Adentro Que él nunca se había imaginado ¡No! Cuando despertó Roberto Dueño de una curiosidad innata Estaba tendido en el suelo del lugar Pero aunque hacía la noche El tubo fluorescente encendido Le ayudaba a ver la calle Y así Roberto Se fue a su casa Bastante contento Porque su curiosidad Estaba satisfecha ¡Bien! Increíble Para emocionarse ¡No! 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 ¡No!